no sé si estoy listo para esto tenemos aquí delante nuestro la más reciente pero última canción de los beatles y es gracias a la ayuda de inteligencia artificial que esta canción fue posible pero bueno vamos a ver el vídeo oficial hace un hace unas horas estaba liberado el audio oficial de la canción ahorita es el vídeo el cual por cierto es dirigido por peter jackson que peter jackson ha estado detrás de películas como king kong el señor de los anillos y fue el creador del último documental de los beatles llamado get back que estuvo en disney plus bueno está en disney plus este bueno él es quien hace este videoclip creo que es un buen contexto para comenzar a verlo es la última canción de los beatles wey el bajo hoffner que es un clásico de mccartney imagínate con lo que va cargada esta canción que los dos primeros acordes uno son menores y son así de fuertes son densísimos down sentí un estruendo en el alma wey no sé si estoy exagerando por porque tengo este no sé no no puedo quitar de enfrente que tenemos la última canción de los beatles escuchen la fuerza de los acordes escuchen la fuerza de los acordes ese segundo acorde es tristísimo no 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 mames es que esto está diseñado imagínate yo no soy tan fan de los de los beatles pero reconoces su historia reconoces su música y la forma en la que ha influido a tantas y tantas generaciones de grupos de músicos wey el perfil de john madre mía madre mía esta rola fue posible porque por ahí del 92 más o menos es que yo cono encuentra una una cinta donde venían dos tracks de 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 john lennon acapella cantando un un demo pero claro es es una calidad de demo es una calidad de de maqueta se la entrega a paul mccarney paul mccarney se la hace llegar a peter jackson y es en ese momento que desde que se empieza a desarrollar la inteligencia artificial peter jackson se clava muchísimo en el en el desarrollo de una inteligencia artificial que reuniera todo el acervo auditivo de john lennon documentales canciones tracks independientes de voz como si fuera eso una base de datos para que esas canciones que venían en una calidad bastante rupestre por así decirlo pudieran ser remasterizadas restauradas de la forma en la que podemos disfrutar de esta canción y todo se comienza a construir y a orbitar en torno a esas grabaciones de john lennon te imaginas que que diría john lennon si alguien llegara a contarle que una vez fallecido pudieran traerlo de vuelta para una canción más yo creo que se hubiera cagado de risa y nadie hubiera creído en esa época que esto podría ser posible no puedo creer que tengamos a john lennon que tengamos a paul mccarney en el bajo y haciendo las armonías de la canción y a ringo estar tocando la batería o sea wey por unos momentos tenemos a los Beatles de vuelta gracias gracias a la tecnología no mames la forma en la que dice que dicen i miss you uff wey con el sancor que pedo con lo que estamos viendo ni siquiera voy comentando lo musical por el tema de disfrutar lo que tenemos delante wey lo que han conseguido de integrar escenas actuales con 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 estas representaciones de george harrison y john lennon integrados a este a este video de una forma que te hace sentir que están de vuelta no soy el más fan pero es imposible no no sentirte conmovido por esto y además creo una canción que tiene la altura de esa rola que donde los Beatles dicen adiós para siempre es una canción que cierra este libro de una forma que nunca se imaginaron que este fuera a ser parte del final del libro que te cuenta la historia de los Beatles que un día iba a ser posible que a pesar de solo contar con el 50% de la alineación viva de los Beatles estemos ante esto madre mía wey todos los elementos el piano las guitarras las armonías es que tiene tiene tanto el sello de la casa tenía que ser así no mames se mamaron eh las cloristuras de Paco wey no mames no mames no mames no mames no mames muchas gracias gracias le pido .